Más andan las cosas ahorita en el gobierno, la verdad, hay que decirlo como es, que durante el fin de año se generó una polémica que el día de hoy fue aclarada. Yo puedo entender muy bien el hecho de que algún funcionario del gobierno de primer nivel, de segundo nivel, del gobierno federal hasta municipal, tenga un problema personal y se ausente de sus labores. Sí, está bien, tienen derecho a eso, ¿no? Pero el detalle es, cuando se trata de un tema que es bastante importante, como es el que en un momento donde hay un flujo importante de turismo, no esté el titular o no haya quien se encargue de atender quejas de gente que viene de otros países, de otros estados, y el titular brille con ausencia, yo creo que ahí sí las cosas están mal. Aún y así, hoy haya salido el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragosa, a decir que tenía permiso del gobernador. Sí, señor, usted se va de vacaciones o va a ver sus asuntos personales, pero ¿y quién se queda atendiendo el negocio? Porque alguien se debió haber quedado atendiendo ese asunto. ¿Y qué pasó? Pues así es, esto se generó que en las redes sociales, pues se manejara que el secretario de Turismo, Jorge Manos Esparragosa, había abandonado la Secretaría de Turismo, luego de que algunos turistas, bueno, prácticamente fueron dos casos. El primer caso fue de la señora Gladys Antonia Navarro, de 54 años de edad, que es de procedencia argentina, y que bueno, le robaron una laptop celular, equipo fotográfico, dinero en efectivo y hasta equipaje en un hotel de la ciudad. Lo hicieron público en las redes sociales, también otro extranjero pues publicó su descontento por el servicio que le otorgaron en un... hicieron las denuncias correspondientes. Y hubo quien mencionara que el secretario se fue de vacaciones a Estados Unidos, a Europa, y que no, o sea, le importó muy poco su trabajo. Si bien es cierto que el señor tiene derecho a sus vacaciones, digo, tendrá que tomar vacaciones, vacaciones, no en la temporada donde hay mayor flujo de turistas al Estado, vaya, tendría que tomársela en otras fechas. Además, se la pasa viajando siempre, porque nunca está en sus oficinas, y sucede esto, y bueno, la molestia en las redes sociales, pues estuvo a todo lo que da. Y le voy a decir por qué, porque cuando estos turistas acuden a la Secretaría de Turismo, los mismos empleados de Sectur son los que les informan que pues no podían hacer nada, eso fue lo que señalaron, que no podían hacer nada porque el secretario se encontraba de vacaciones. Entonces, si el secretario se encontraba afuera, entonces, ¿quién es el responsable en la Secretaría de Turismo para resolver estos asuntos? De hecho, algunos medios de comunicación fueron a pedir entrevista, y fue la misma respuesta por parte de los empleados de Sectur, que el secretario de Turismo estaba de vacaciones y que no se encontraba. El día de hoy, en la conferencia de prensa, pues evidentemente se le tuvo que preguntar, y esto fue lo que dijo. En cuanto a lo que comento, bueno, de que abandoné la Secretaría de Turismo, lo que sí es cierto es que, bueno, yo le comenté al gobernador de Estados Unidos, ha sido un viaje personal, principalmente familiar, del 26 de diciembre al día 2 de enero, fueron los días que yo consenté, con pleno conocimiento del señor gobernador. La Secretaría de Turismo, yo se los he dicho, nunca se ha quedado sola, estuvo funcionando todos los días del periodo locacional, inclusive hoy, supuestamente es el día que iniciamos labores, hemos estado todos los días trabajando, el día de ayer, el día de antiguo, me dejaron mentir a quien vivieron algunos de sus compañeros conmigo cuando yo estuve en la oficina. Realmente, sí es importante aclararlo, porque bueno, se han manejado varios temas en cuanto a esta situación. Lo que es una realidad es que el común denominador es que la casa, la ciudad capital, el Estado, fue bien en materia turística y que bueno, que hay que redoblar esfuerzos. Siguen habiendo detallitos, siguen habiendo comentarios que a veces no se tiene la información adecuada o que los horarios son atractivos, pero es siempre capacitar a la gente y redoblar esfuerzos. Los comentarios que citaron, si hubo quejas o no de turistas, todos han sido turistas en alguna otra parte del país o del mundo, nos ha tocado de manera personal, yo leo compartido y algunos medios de comunicación, o hemos hecho caravanas a otros destinos del país, no voy a decir nombres, pero sí a algunos destinos del país. Estuvimos en compañía del sector, a veces se desaparece una computadora, a veces también alguien le roban el dinero, es algo normal, es algo común, no estamos exentos de ello. Lo importante es que se le dio un seguimiento puntual, sí aprovecho porque la desinformación muchas veces genera ruido que no es real. ¿Por qué te lo prometo? ¿Por qué? Yo no tengo la facultad de intervenir en la Fiscalía, es el fiscal, Manuel Herrera ha estado en contacto con él, él es el que trae la investigación, él les puede dar inclusive realmente cuál es el proceso de investigación, la familia, los afectados van, levantan su denuncia, como en cualquier lugar del mundo, no puedes tú culpar a la Secretaría de Turismo porque te robaron o que la Secretaría de Turismo se haga cargo de reforzar ese dinero, si no hay instancias correspondientes para cada caso. Toda la información la tiene la Fiscalía, yo he estado en contacto con el fiscal, con Manuel Herrera y me dijo... Pero lo que comentamos es precisamente eso, una persona que viene de fuera no sabe dónde está la Fiscalía, no sabe dónde tiene que ir a poner una denuncia o qué procedimiento tiene que hacer. Obviamente acudieron a la Secretaría de Turismo y lo único que les dijeron pues que el secretario se encontraba fuera de la ciudad, se encontraba de vacaciones, entonces como turista ¿qué haces? Obviamente enojate, porque independientemente que el acto, el hecho de robo le corresponda verificarlo e investigar a la Fiscalía, la información ¿quién la tiene que dar? Y precisamente ahí otros compañeros de medios de comunicación le cuestionaron de que fueron a verificar información a los módulos y que en uno de los módulos les dijeron que no hay coordinación con la Secretaría de Turismo, le cuestionaron y esto dijo Manos Esparragosa. Y te lo voy a agradecer que me digas en qué lugar específico, la Secretaría de Turismo se encarga del módulo del aeropuerto, de Casa 6 y del cuerpo de guardia, son los que dependen de la Secretaría de Turismo. Por eso te agradecería ahorita que me menciones en qué lugar específico. Me lleva muchísimo la atención porque no me dejarán mentir alguno de ustedes, pero si alguien recorre, inclusive más que a veces, que mis directores, porque es un encomienda del gobernador, es un servidor. Y te lo voy a agradecer que me digas. Pues bueno, ahí está, son tres módulos que le corresponden, pero al parecer en uno de esos tres módulos dijeron que no hay coordinación. Los recortes, si van a afectar, no van a afectar, comentó que no van a afectar, parece ser que el Estado de Campeche va a invertir, aparte de que el Secretario de Turismo señaló que el gobierno federal va a estar invirtiendo en tres ferias importantes y va a correr los gastos a cargo del gobierno federal. También dijo que se cerró con un 80% en cuanto a la capacidad hotelera en el Estado y la derrama económica a nivel estatal fue de 80 millones de pesos, lo que quiere decir que no le fue tan mal a Campeche. Bueno, pues ahí está lo que comentó el Secretario de Turismo respecto a su ausencia. Pidió permiso, le dieron permiso por su gobernador, o sea, está justificado. El asunto es que sí, tienen que estar más pendientes en temporada vacacional, porque la verdad somos un Estado, una ciudad pequeña, los turistas no tienen a muchos lados donde ir. Si a pesar de eso se enfrentan con problemas y no hay quien los pueda ayudar de parte del turismo, pues imagínese usted la imagen que se llevan de nuestro Estado, de los prestadores de servicio, que no son todos. Sí, como dice el Secretario de Turismo, la responsabilidad de la investigación es del fiscal, por supuesto, pero la responsabilidad de ver que el turista se lleve la mejor atención y la mejor imagen es de él y de sus funcionarios. ¿Dónde están? ¿Y dónde están esos mecanismos que deberían de facilitarle a los turistas el venir, estar seguros, disfrutar de Campeche, de todas sus bellezas y pasársela bien y no irse con un mal sabor de boca? Ese es el punto y yo creo que en ese tendrá que trabajar y dejar de pasear y pasear porque, pues bueno, todo el año se la pasa viajando a las ferias y en diciembre, ahora dice larga, pues hombre, digo, yo entiendo que haya cuestiones familiares, personales, pero yo digo, ya es el colmo, ¿no? En fin, si su jefe lo permite, pues bueno, no pasa nada, ¿verdad? Cambiamos de tema.